Luego de esta pausa comercial regresamos con más información a Sonson TV Noticias. Sonson tiene por primera vez una delegación en la Jornada Mundial de la Juventud. Se trata de la Jornada Mundial que se viene desarrollando desde el pasado 15 de enero en el país centroamericano de Panamá. La primera semana consiste en misionar, donde nos vamos a encontrar todos los jóvenes del mundo, ayudar a diversas familias de Panamá que tanto lo necesitan, pero también rescatando que allí es donde nos vamos a albergar, cada una de las familias decidió acoger a algunos peregrinos para que nos hospedáramos esos días allá. La segunda semana va a llegar el Papa Francisco, donde él nos va a congregar y vamos a ser todos como una sola familia, donde todos tenemos una misma fe, un mismo evangelio y un mismo señor. Allí vamos a estar todos los jóvenes del mundo, van a haber diversas actividades, la principal es una vigilia que va a ser de toda la noche, allí todos los jóvenes nos vamos a congregar, vamos a estar todos ahí reunidos con el Papa Francisco, al otro día es la Eucaristía, y así van a ser todas las actividades como recorridos turísticos y en fin, muchas más actividades que desde Panamá nos tienen organizadas. Para poder llegar a este encuentro mundial, los jóvenes que van en representación del municipio debieron superar una serie de dificultades. El primer paso fue dar un sí, que pues estuvimos varios compañeros y varios pues se desistieron a cumplir este gran sueño por lo del dinero, pero después de eso, después de dar el sí, tuvimos pues las actividades que apunta empanadas, natilla, nos gemamos, sufrimos, peleamos de todo, pero gracias a Dios y a la comunidad, a sus donaciones, logramos cumplir este gran sueño. Aproximadamente desde mayo venimos trabajando en este proceso y terminamos aproximadamente hace un mes. Muchísimas gracias a todas esas personas que pusieron ese granito de arena para que todos estos jóvenes podamos representar por primera vez a todo el municipio de Sonzón en esta jornada. La delegación del municipio de Sonzón está conformada por 12 peregrinos, 8 integrantes de la pastoral juvenil, dos hermanas de la comunidad de María presentada al templo y dos personas externas. Las expectativas son muy grandes, la verdad como pastoral juvenil esperamos de que nos fortalezcamos más como grupo, como familia, que podamos traer ese evangelio y esa palabra de Dios a tantos jóvenes de Sonzón que lo necesitan, también traer ese testimonio de servicio, de evangelizar a los demás por diversos métodos, de hacer resaltar que los jóvenes no somos simples personas que estamos como por lo mundano, sino que también estamos arraigados a nuestra fe. Y no tengo expectativas de que como personalmente podamos servir más, de que nuestro amor pueda crecer, de que nuestra caridad, nuestra humildad llegue más allá y rompa fronteras, y así como jóvenes poder dejar una huella muy grande en el mundo. Mis expectativas en esta Jornada Mundial de la Juventud es servir, servir a cada una de las personas que estén a mi lado, servir a esos hogares que tanto necesitan del evangelio, conocer de Dios, servir a todas las personas que me van a rodear en esta Jornada Mundial de la Juventud, y sobre todo poder volver al municipio y dar el testimonio de una Jornada Mundial muy bien vivida, demostrar en mi familia, en mi pastoral y en todo el municipio lo bien y lo valiosa que es una jornada para los jóvenes y para el mundo entero. La Jornada Mundial de la Juventud en su edición número 34 se extenderá hasta el próximo domingo 27 de enero.